El renacimiento surge en el mundo a partir del siglo XV. Se cree que la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América fueron los hechos que terminaron con la Edad Media y dieron origen a una nueva era. Debe su nombre a que en este periodo, que se extendió hasta el siglo XVI, se dio un renacer de la cultura clásica. Autores como Aristóteles, Platón, Homero, Horacio y Lucrecio fueron redescubiertos. Se cultivó el interés por el latín, el griego y el hebreo. Es una época de grandes progresos científicos que afectan tanto a las personas como a los sistemas políticos económicos. Copérnico, Newton, Gutenberg, Galileo y Da Vinci lanzan teorías, descubren nuevas fórmulas de conocimiento o inventan artefactos de suma utilidad. El descubrimiento de América y la expansión colonial brindan a Europa un momento de pleno auge económico. El sistema feudal da paso al capitalismo. Las ciudades agrandan y una nueva clase social, la burguesía, empieza a hacerse sentir. Los humanistas, con Erasmo de Rotterdam a la cabeza, intentan volver a la religión más humana y personal. En 1517, Lutero lanza una teoría de reforma religiosa contra el cristianismo. A raíz de ello, la iglesia atacó con una contrarreforma oficializada por los jesuitas y el concilio de Trento. A diferencia de lo que ocurre con la Edad Media, considerada una época de oscurantismo y opresión, en el Renacimiento se da una liberación del hombre, que se considera ahora el centro del universo, y sujeto activo de sobrar. Este racionalismo y la individualidad a la que se llega, hacen que la obra de arte deje de ser el centro y se convierta en una parte del binomio obra-autor. Este ya no será sólo el autor de la obra, sino el genio creador, y los grandes nobles ejercerán el mecenazgo para prestigiarse con la obra que protege. En España, el Renacimiento se vivió singularmente. La ascensión económica de los burgueses generó conflictos con la aristocracia. Miseria, riqueza, hambre y poder son características del denominado siglo de oro español. Con la ascensión de su rey, Carlos V, como emperador romano, España se convierte en una potencia mundial. Ha logrado unificar su religión y se extiende por el mundo a pasos agigantados. El Renacimiento, dice José Antonio Maraval, implica un renacer de los hombres de ese tiempo, no de los antiguos. Los renacentistas son los verdaderos protagonistas de esa renovación de la historia. En este contexto, fue en el que Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha, su obra máxima. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda lo haría 10 años después, en 1615. Al principio, se la consideró un libro más de caballería, género muy frecuente en el siglo XVI, pero con un protagonista muy particular. Hoy sabemos que es una parodia excelente de estas novelas, pero que además es una obra de una complejidad extraordinaria. El personaje principal, un hidalgo proveniente de la Mancha, España, pierde la cabeza de leer tantas historias fantásticas de caballeros andantes, y decide convertirse en uno de ellos en un momento en el que los caballeros ya no existen y enfrentándose a miles de dificultades. Así es que decide cambiar su nombre, Alonso Quijano, por Don Quijote, ya que suena más antisonante y pomposo. Lo acompaña a su viaje un labrador vecino, Sancho Panza, que representa el realismo y la ingenuidad más extremos, anteponiéndose a los ideales y las fantasías de su amo. Es así que cuando Don Quijote ve gigantes, él solo ve molinos. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de treinta desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque no vais más de cien brazos, os rendiré mi espada. Mira, cuán largos tiene los brazos, algunos los tienen de más de dos leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. No es miedo, señor. Verá. Lo que yo digo... Yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos. Son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. O que cuando el hidalgo visualiza un palacio, él solo consigue deslumbrar una venta. Vuestra merced, ya no tendrá que dormir al raso. Allá hay una venta. Ya la veo. Pero no es venta, sino castillo. Cuando se han recibido tantos golpes como vuestra merced, cualquier venta parece un palacio, pero es venta. Pues si no es un palacio, es un castillo. Con el debido respeto, señor, no es un castillo. Claro, porque es un palacio. Bueno, ya veremos. O que cuando su amo ve encantadores mágicos, él solo consigue ver frailes. O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que jamás se haya visto. ¿Ves aquellos hombres de negro que vienen sobre dromedarios? Pues deben ser unos encantadores. Aunque parecen frailes. Ya verás cómo llevan raptada a una hermosa princesa. Como que son frailes. El viaje de ambos surge como pretexto para vivir aventuras peligrosas que demuestren la valentía y el coraje de Don Quijote. Pero este es un desubicado en su tiempo. La realidad parece ganarle. Mientras el típico caballero andante, protagonista de las novelas que tanto lee, se enfrenta a dragones y monstruos de todo tipo, poniendo en evidencia su vigor, fortaleza y juventud, Don Quijote aparece como un anciano débil, loco y maniático. ¡Ahhh! ¡Aii! ¡Ay! ¡Vadeee! ¡Maldones! ¡Malandrine! ¡Goveréis cuando me levante! ¡No! ¡Señor, los aniquilo en este mismo sitio! ¿Dónde estás, señora mía? ¿Es que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa? ¿O eres leal? Desde el principio de su odisea, él, al igual que todo caballero andante que se jacte como tal, le dedicará sus aventuras a una dama dueña de su corazón. Ella será Aldonza Lorenzo, una campesina de los alrededores a la que Don Quijote llamará Dulcinea del Toboso y de quien parece estar profundamente enamorado. Después de muchas y diversas aventuras, la novela finaliza con la muerte del personaje, Don Quijote, y más tarde con la del hombre, Alonso Quijano. Quizás, cuando Miguel de Cervantes murió, inmerso en la más profunda miseria, nunca imaginó que había dado vida a una de las figuras más reconocidas de la literatura mundial. O quizás sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!